Amigos, 11 de 52 minutos de la mañana, en este momento el gobierno nacional realiza la entrega de pensiones a culturas y cultores de nuestro país desde la Casa del Artista. Allí de inmediato vamos a escuchar la intervención que lleva a cabo a esta hora el ministro de la Cultura, Reinaldo Iturriza. Muy, muy, muy breve recuento. Muchas de estas personas, hasta el 2012 creo que es el que el presidente, a través de la misión Amor Mayor, nosotros comenzamos a saldar esta deuda histórica. Estamos hablando de artistas o que no cotizaban por su condición de artista o no cotizaban o no cotizaron nunca completo en el Seguro Social. Y sin embargo, el doctor podría abundar en más detalles, y sin embargo el gobierno bolivariano lo que hizo fue reconocerlo como sujetos de derechos y sujetos beneficiarios de este derecho que tiene que corresponderle por igual a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. 16.877 nuevos pensionados y pensionadas, de ellos 2.312 pertenecientes al campo de la cultura, de las artes. En todo el país están hoy recibiendo su certificado de nuevos pensionados, nuestros cultores y nuestras culturas. Y nosotros estamos hoy aquí pues en nuestra casa del artista, específicamente en la sala Doris Wells, haciendo, bueno, rindiéndole este merecido homenaje, garantizando pues que se cumpla este acto de justicia con nuestros cultores y con nuestras artistas. Es todo, vicepresidente, le dejo la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenos días, felicitaciones. Y felicitaciones a la patria porque estamos haciendo justicia, dándole a ustedes ese merecido reconocimiento y su pensión. Saben ustedes que esto es solo posible en socialismo. ¿Qué país capitalista se preocuparía por darle a sus músicos cuando ya llegan a determinada edad y sus músicas, no? Cuando sus pintores y pintoras, sus artesanos y artesanas, sus cineastas, cuando todos llevan a determinada edad, ¿verdad? ¿Qué pasaría si no solo además tenemos la pensión, que además ustedes saben que la pensión, queridos compatriotas, por constitución es equivalente al salario mínimo. Y si el presidente Maduro, como ha venido haciendo, aumenta el salario mínimo dos y tres veces al año, su pensión aumenta dos y tres veces al año también. Ustedes saben que en los sistemas de la socialdemocracia se crean las figuras de la seguridad social, en muchos casos privatizadas. En otros casos, como el venezolano estuvo a punto de ser privatizado, de no haber llegado el comandante Chávez en el año 99 al poder, hubiese sido privatizado por completo la seguridad social en Venezuela. Pero aún siendo pública, es solo para la formalidad, solo para aquellos que tuvieron un trabajo formal en una empresa, en una institución, que cotizaron. Y el comandante Chávez, justo como era y como siempre será para nosotros, un día nos dijo, ¿y por qué? ¿Y qué culpa tiene ese abuelito, esa abuelita de haber sido un neoesclavo? ¿O qué culpa tiene ese abuelito, esa abuelita de haber estado en un trabajo no formalizado? ¿O qué culpa tiene ese cultor, esa cultor, ese artista de no haber estado en algo formal y de haber pasado su vida transmitiendo amor, transmitiendo valores, y no haber cotizado el seguro social? De manera que ellos y ellas también se merecen su pensión, por más que le cueste al Estado, por más que tengamos que dedicar recursos para ellos, los vamos a dedicar y en cualquier circunstancia. Nosotros hoy, bueno, son 16 mil y tantas que anunció el presidente en la última de las asignaciones, pero estamos hablando que superamos los 2.600.000 abuelitos y abuelitas, adultos mayores y adultas mayores de la patria, con su pensión. Y el petróleo podrá estar en el precio que esté. Podrá subir a 200, podrá bajar a 2, pero ustedes tendrán garantizada su pensión y todos los beneficios de las misiones y las grandes misiones y la política social del gobierno revolucionario, el presidente Maduro lo va a garantizar por encima de cualquier dificultad y por encima de cualquier circunstancia. Yo quería retomar algunos de los números, porque fíjense, de las 16 mil pensiones que anunció el presidente, 2.312 son para los cultores y las cultoras, los artistas, los músicos, los teatreros, los cineastas, los bailarines, las bailarinas, para ustedes. Es un paso importante, pero vamos a seguir cumpliendo. Hoy son 2.000, en la próxima entrega a lo mejor serán 2.000 más, y así paulatinamente. Es importante decir que de ustedes que van a recibir su pensión, 157 tienen más de 80 años y 1.355 son mujeres. Las mujeres son la mayoría. Y por supuesto, estaba diciendo Reinaldo, nos llamó mucho la atención el Estado Falcón. El Estado Falcón de las 2.312 se lleva 723 pensiones. Un saludo ya a nuestra gobernadora Estela Lugo y a todo el pueblo del Estado Falcón. Un reconocimiento de verdad a un pueblo culturalmente muy valioso. Y hablando de cultura, y para no dejar esto solamente en números, yo pienso que es importante tomar en consideración lo que es la cultura en el socialismo. Porque la cultura es lo que constituye nuestra identidad. La cultura es más allá de la artesanía que usted pueda haber hecho, de la película en la que pueda haber participado, del cuadro hermoso, la pintura que pueda haber pintado, valga la redundancia. La cultura es como la amalgama, como el pegamento de la sociedad. Lo que nos une, lo que nos vincula, lo que nos hace entreayudarnos, como decía Simón Rodríguez, lo hermoso, el amor que nos define, es la cultura fundamentalmente. Por eso, nosotros hemos dado una gran batalla como pueblos de Latinoamérica para superar esa transculturización del capitalismo, aquel pensamiento único, la uniformización, las modas. Ustedes saben que el capitalismo le planteó al mundo el fin de la historia. Ya llegamos al final, las cosas tienen que ser así como son. Ya no hay más nada que hacer. Todo es una mercancía. Todo se resume al consumo. De manera, compatriotas, que la resistencia que hemos dado nosotros, nosotros tenemos que luchar por no dejarnos llevar, como dice este autor, Dan Clini, en una hermosa obra muy interesante, Consumidores y Ciudadanos, no podemos dejarnos reducir a consumidores. Nosotros somos mucho más que consumidores y consumidoras para el capitalismo. Sus ciudadanos son consumidores y los miden en cuánto ellos compran o no compran y cuánto compran. No, para nosotros no. Ustedes, compatriotas, son un valor profundo de la patria. Ustedes son, y todos los venezolanos y venezolanas somos, los que constituimos el acervo y los que constituimos la historia, el presente y el futuro. Por eso nosotros no podemos dejarnos llevar, como dice Dan Clini, por los paradigmas de Hollywood, por los paradigmas de las modas europeas. Por supuesto que estamos en un mundo abierto y recibimos insumos y nosotros también tenemos que ser generadores de insumos para la cultura mundial, pero tenemos que proteger, que blindar nuestra cultura. Y este acto es parte de ello, compatriotas. Este hecho como tal, estar otorgándole pensiones que equivalen al salario mínimo a nuestros adultos mayores y adultas mayores que dedicaron su vida a la cultura, es muy importante, porque no es cualquier hecho, es en realidad un hecho que reivindica nuestra nacionalidad, nuestra cultura, nuestros orígenes, y que determina nuestro destino. Si nosotros el día de mañana sufriéramos por alguna razón un cambio en el sistema social, político, económico, y volvemos a ver al cultor como un marginado de la sociedad, volvemos a ver al cultor como un mero consumidor, y a la cultura como mercancía, y no como un valor intrínseco de la sociedad, bueno, imagínense ustedes la situación en la cual eso no va a ocurrir, eso no puede ocurrir, porque nosotros sabemos que en estas alturas, a esta altura de la historia, nosotros, y comenzando por quienes se dedican a la cultura, vamos a defender a la revolución bolivariana contra cualquier circunstancia y contra cualquier enemigo, y vamos a defender nuestra identidad, vamos a defender nuestra cultura contra cualquier amenaza. Este año lo vivimos, y ahí está un decreto vigente de los Estados Unidos, de Barack Obama, contra el pueblo venezolano y la patria toda, menos mal que se han comenzado a distender las relaciones, ellos mismos desde Estados Unidos han lanzado puentes, han enviado emisarios, ha habido reuniones del más alto nivel de nuestro gobierno con ellos, y fíjense que la oposición venezolana, cuando lanzó el decreto Obama, bueno, ellos casi que lo felicitaron y le agradecieron por ello, y ahora que están lanzando puentes desde Estados Unidos, entonces ahora ellos condenan a los funcionarios estadounidenses que están lanzando puentes con nosotros, y señalan al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, porque ellos no quieren a su patria. ¿Qué le puede interesar a ellos la cultura? Realmente. ¿Qué le puede interesar a cualquiera de ellos que han sido candidatos, que han sido alcaldes, que andan algunos, que dicen que son gobernadores, y no hacen mayor cosa por demostrarlo? De verdad a ellos les importa la cultura. De verdad a ellos les interesa generar justicia social para con los cultores. Yo les dejo a ustedes esa pregunta. Y más allá, Reinaldo y queridos compañeros que están hoy acompañándonos en la Casa del Artista, más allá de las palabras nuestras, yo creo que es bueno escuchar a alguno o alguna. Creo que debería ser una mujer, porque si de 2.312, 1.355 son mujeres, les corresponde por mayoría democrática ejercer la primera intervención. Yo no sé... Nicolás Espinosa. ¿A la propia Nicolás está recibiendo su pensión? Adelante, Nicolás. Ajá, Nicolás, bueno. Mira, allá está la cámara, Nicolás, voltea para allá. Nosotros queremos que tú le digas al país lo que sientes hoy. Tú que fuiste fundadora de los antaños del estadio, imagínate tú cuántas personas han bailado gracias a Nicolás, se hayan sido felices, se hayan recibido amor, gracias a ustedes. Gracias, muy amables, muchísimas gracias a mi patria querida, a Venezuela. Y los antaños del estadio aún estamos dando alegría. Así es. Aún estamos tocando porque es un compromiso y un legado que dejó Jacobo Espinosa, como fue mi padre, el director, que luchó muchísimo para poder grabar el merengue venezolano. Y aún estamos vivos, sonando como tiene que ser, con orgullo. Y muchísimas gracias a ustedes que han luchado, a nuestra presidenta de la Casa del Artista, que es nuestra hermana querida, y a todos ustedes. Gracias a Venezuela, como dije antes, es un placer. Y yo me siento hoy como primeriza, esperando el bebé que siempre quise tener. Gracias, Dios mío. A ti te doy las gracias, mi señor. Que bendigas y sigas bendiciendo a Venezuela, a estos grandes señores que nos acompañan, y que siguen luchando por nuestro país. Que viva Venezuela, nuestra patria querida. Vamos pa'lante, ¿sabes? Claro. Que viva Chávez. Claro, claro que sí. Bueno, yo no, yo... Lo mío es cantar, yo no sé hablar mucho. Gracias. Gracias, Nicolás. Después, al final, puedes cantar un ratito también, para disfrutarlo. Gracias. Bueno, por aquí me dicen que está Maricruz Espinosa también. Muchas gracias, Nicolás. Perdón, Mendoza. Maricruz Mendoza, familia de César Rangifo. Exactamente. Como hija. Como hija de César Rangifo, ¿verdad? Correcto. Bueno, imagínate, este año que además le estamos rindiendo homenaje a César. Él era mi padre. Sigue siendo mi padre porque para mí, él sigue vivo. Qué bonito. Qué bonito. Qué hermoso. Y nuestro hermano. Y nuestro todo. Bueno, de verdad que muchísimas gracias. A ti, Lisset, que yo sé que has luchado por todos nosotros. A ustedes, a todos ustedes, pero Lisset yo sé que ha estado diariamente, diariamente luchando porque esto era un sueño que, bueno, no creí que podía ser realidad. Pero aquí estamos. Es realidad. Un sueño hecho realidad. Y yo quiero darle las gracias en nombre del Teatro Alternativo Silvia Mendoza y del movimiento de artistas revolucionarios antiimperialistas del cual yo pertenezco. Por eso, quiero darle las gracias a nuestro presidente Chávez, esté donde esté, que yo sé que él está aquí con nosotros. Debe estar celebrando con nosotros. Al presidente Maduro por ser su legado. Porque lo está haciendo bien. Aquí está. Esta es una prueba fehaciente de que lo está haciendo bien. Y bueno, y las gracias a todos ustedes, que hoy estamos celebrando, bueno, esta maravilla, esta es una maravilla, de verdad. Muchísimas gracias. Y a César, que está con nosotros.